Aquí en la calle Rodríguez de la Casa, con los acostos, vivo cerca, también tengo un negocio frente a frente a su casa. ¿Cómo se siente de saber de que Ajofort haya tenido este triunfo y sobre todo de llenar de orgullo a los puertoplataños y a la República Dominicana? No, me siento sumamente, más que un privilegio ver un dominicano y más que de Puerto Plata, ahí cerca de la zona, de nuestro entorno, los muchachos que compartió, y gracias a Dios que le permitió este triunfo de la manera que puede, ¿verdad? Es un gozo, hoy República Dominicana y más Puerto Plata están celebrando ese gran triunfo de este joven que ha batallado y ha luchado, ya que tiene unos 15 años en la NBA, o cuidados y algo menos o más, pero más o menos ese tiempo, jugando el básquetbol profesional como lo que es en la NBA, y agradecido de Dios que le permitió este triunfo. Fue ese triunfo, no es de él solo, sino de toda República Dominicana y más Puerto Plata. Arizmendi Padilla-Mulón. Arizmendi, ¿qué tú consideras sobre el primer dominicano en traer el anillo de la NBA? Ajofort se lo merecía este anillo desde hace mucho tiempo. Gracias a Dios lo logró a través del equipo de Bottomsetti. Se lo merecía porque él jugó en varios equipos y en varios equipos no logró ese anillo, lo logró ahora en Bottomsetti. Se lo merecía y se lo merece. ¿Ustedes tienen que la República Dominicana y parte de los jóvenes se sienten orgullosos con relación a este triunfo? Claro que nos sentimos orgullosos. Bien, orgullosa de que está poniendo nuestra ciudad en acto. Le digo a Dios que lo bendiga y que siga para adelante. El juego resultó ser emocionante, ¿por qué? Muy, muy emocionante. Muy bien.